Hola, ¿qué tal? Soy Pau, la vikinga mexicana, y en esta ocasión estamos en Aurora Reykjavik, que es, bueno, afuera hay una tormenta, entonces esta es la ocasión especial, perfecta, para estar dentro en un museo, y bueno, vamos a aprender sobre las auroras boreales. Bueno, aquí por la ventana de esta casa tenemos las auroras boreales, y bueno, en esta guía que nos dieron está un poco de la historia de las auroras boreales, que es algo de lo que les he platicado en otro de mis videos, que voy a dejar por aquí el link, sobre las auroras boreales, sobre los diferentes mitos que existen al respecto, lo que significa en otros países, qué significado les han dado, en, por ejemplo, Noruega, Suecia, en Islandia, miren, por ejemplo, en Islandia, se dice, la mitología islandesa no incluye historias sobre cómo fueron creadas las luces del norte, sin embargo, los islandeses tienen creencias sobre los efectos que tienen las auroras. se dice que, si las luces del norte bailan en el cielo y muestran una gran variedad de colores, significa que una tormenta se acerca. Por otro lado, si las luces están estáticas, significa que hará buen tiempo. Y, bueno, como dice aquí, las auroras boreales rojas son vistas a menudo como un símbolo de malas noticias, pero, bueno, realmente no aparecen así. Hay diferentes tipos de auroras boreales que, que si vienen a Islandia o a otro país, normalmente se ven de color verde. Los demás son muy raros poderlo ver así con los propios ojos. Y aquí explican también de los diferentes colores y todo que yo ya les he platicado en mis otros videos. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de más o menos cómo lo vemos con los ojos. Y aquí está cómo la cámara lo percibe. Así que realmente a veces no van a poder ver las auroras de esta forma con sus propios ojos. Algunos consejos, etcétera, que es finalmente lo que les he contado en otros videos. Aquí tenemos estos panfletos grandes que finalmente explican lo mismo que el folleto, pero, bueno, en el idioma inglés, en el folleto lo tenemos en español. Y también puedes tener una guía audio. Aquí tenemos una guía audio. Aquí tenemos una guía audio. Aquí tenemos una pantalla con fotografías. A 360 grados es interactiva para que puedas ver cómo se han visto las auroras en diferentes lugares en Islandia. Por ejemplo, cómo se han visto en el Launjokut, en el Geysir, en Gulfos, que es una catarata, Thingvatlavart, etcétera. Con el Geysir y con las auroras boreales. Nos podemos acostar aquí y relajar para poder ver las auroras boreales. En esta sección te puedes tomar fotografías y la puedes enviar a tu correo electrónico. En esta sección tienen aquí la página que ya les he dicho de Aurora Forecast, donde puedes como predecir, por ejemplo, hoy hay una tormenta, entonces todo esto significa que hay nubes y los diferentes tipos de nubes. Y bueno, puedes irte a los diferentes días para ver cuáles son tus posibilidades de ver la aurora. Ahora, depende de cuántas nubes haya alrededor. Y también aquí está como qué tan intensas se pueden ver y depende de la luna y de otros factores. En este mapa podemos ver los lugares por los que pasaron el video que vimos anteriormente y cómo es que, por ejemplo, han visto las auroras. En esta sección están enseñando cómo tomar las fotografías con ya sea el teléfono móvil o con la cámara. Y una vez ya que has hecho los ajustes, puedes probar si tu configuración es correcta en estas pantallitas que están oscuras para nuestro ojo, pero ahí pueden ver una aurora. Y bueno, ya con la fotografía les voy a enseñar cómo aparece. Esta fotografía es increíble. Podemos ver el volcán que hizo erupción recientemente y dejo aquí el vínculo de mi experiencia en el volcán y bueno, las auroras boreales detrás. Esta fotografía fue tomada por esta persona y aparentemente fue ganadora de 100 mil coronas que son aproximadamente 900 dólares. Aquí estamos en la tienda de souvenirs donde también regalan café y té. Tienen diferentes postales y fotografías en venta y también otros productos. Aquí nos prestaron unos lentes de realidad virtual para poder ver las auroras. Creo que estos collares son populares entre los niños que tienen diferentes piedritas con aurora. Los collares. Hay videos que pueden ahora sí que llevarse a su casa el video que vimos aquí. Paraguas. Bueno, otras cosas decorativas finalmente. Me encantan todos estos souvenirs como les he mostrado en otros videos. Pero por ejemplo, estos son unos como guantes de lana. Y bueno, o sea, los suéteres islandeses. Súper calientitos y con los diseños de la aurora boreal. O sea, me fascina todo esto. Aquí estamos viendo un mapa de todas las personas que han visitado este museo. Y pues como pueden ver, Latinoamérica nos hace falta que vengan personas de Sudamérica. Entonces, los invitamos a que vengan a ver esta exhibición. Esto fue el Museo de Aurora Reykjavík. Que está localizado en Vespturbair, en Reykjavík. Entonces, bueno, está muy cerquita del centro. Nos gustó mucho. Una exhibición corta, pero muy informativa. Sobre todo, como pueden ver, el clima está con muchísimo viento afuera. Entonces, es excelente para estar con los niños, para tomarse media hora, para aprender sobre las auroras. Si es que vienen en una temporada donde no se ve o no tuvieron tiempo de verlas. Entonces, no tienen que salir afuera en el frío para verlas. Pueden simplemente venir aquí y disfrutar. Yo soy Pau, la vikinga mexicana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.